La Cámara de Comercio, con la colaboración del Ayuntamiento de San Roque, pone en marcha un nuevo curso de formación para jóvenes que, con una duración de 90 horas, se divide en 30 horas de formación teórica y en 60 de formación práctica. En el transcurso de las sesiones teóricas, se formará a los jóvenes en manipulación de alimentos, así como en los diferentes aspectos implicados en el almacenamiento, recepción y comercialización de productos de charcutería y carnicería. Está previsto que los jóvenes desarrollen su formación práctica en los centros que el hipermercado Carrefour tiene en la comarca, establecimiento que colabora con la entidad cameral en la impartición de esta acción formativa específica. La inauguración del curso ha tenido lugar esta pasada semana con la presencia de técnicos de la Cámara de Comercio y del Área de Fomento y Empleo del Ayuntamiento, en el edificio municipal Diego Salinas, en cuyas dependencias transcurrirá la formación teórica de los jóvenes. Todos los alumnos son menores de 30 años, beneficiarios del Sistema de Garantía Juvenil, plan nacional impulsado por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, y participan en el Programa Integral de Cualificación y Empleo, iniciativa de las Cámaras de Comercio liderada por la Cámara de España. Por su parte, la delegada de Andel, Belén Jiménez, mostró su satisfacción por el éxito de la iniciativa. Ha querido felicitar a los integrantes de la organización del programa en San Roque, además de alumnos que se van a especializar en manejo de productos frescos.